¿Cuál, cuál máquina de construcción es esta que cava sin parar? Sí, no, sí, no, sí, escapadora, es una escapadora. ¿Cuál, cuál máquina de construcción es esta? Empuja tierra, ¿lo ves? Sí, no, sí, no, sí, empuja tierra, eso es lo que es. ¿Cuál, cuál maquinada de construcción es esta? Levantando cosas es allá. Sí, no, sí, no, sí, grúa, es la grúa, las máquinas están aquí. Grúa, es la grúa, las máquinas están aquí.